Buenas personal, soy Lexos y estamos aquí en un sitio que me preocupa bastante. Hola, ¿qué tal? A ver, mira, yo me voy de aquí y ya os explico qué es. Cinco hombres por nidos. Un chulo de paja. Venga a la cámara de vídeo. Oye, uy. Aquí está Alex. Ay, Alexos. Recluta saliendo. Va, recluta, Snoop. Recluta número 3. Ankh. Venga. ¡Banzai! Y aquí tenemos a Ruineco y al señor Chatber. Pues bueno. Dios mío, Dios mío. ¿Qué voy a hacer con vosotros? Sí, tenemos un problema, chavales. Os lo explicamos. Nos han venido dos Meganobs, ¿vale? Que ya conocíamos de antes y nos han pedido ayuda para empezar en Ark. Entonces, ¿qué ha pasado? Estamos hablando Chatber, Lonches y yo y decimos, coño, ahora que vienen las navidades, que llega Ark para PS4, puede que más gente se encuentre en esa misma situación. Y hemos decidido hacer una serie que se llama Nubark, que va a ser una serie que los... A ver, los stars del personaje, ¿vale? Ahora yo no me puedo subir, pero suben normal. Lo que está subida es un poco la experiencia, la recolección, ¿vale? Y el Tameo. Pero lo que es, por ejemplo, los enagramas son los oficiales. ¿Por qué? Porque hemos pensado que los primeros días en los servidores de Ark PS4, pues estará así. Entonces, para que la gente se pueda, vamos a decir, más o menos defender, lo pueda llevar a cabo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? No va a ser un PvE. Tampoco va a ser un PvP full, ¿vale? Va a ser una mierda como la que se acaban de cagar. No, tampoco. Sino que lo que va a ser será que vamos a coger, vamos a... Habrá dos tribus, una formada por los Ruiz, ¿vale? Aquí Ruineco, violador de dodos, ya lo veis, aquí, violando al dodo en el primer episodio. O sea, empezamos bien. Me lo pollo cuando quiero. ¡Madre mía! Me lo pollo cuando quiero, dígame. Y después tenemos a Chuck, que Chuck lo que nos va a ayudar es a todos, ¿vale? Un poco, pues, cuando necesitamos un comodín. Chuck, además, también es el admin del server, ya porque ya que una vez puedo no serlo y no me vais a... Dislike por ser el admin. ¿Cuánto me importa el dislike? Que sabéis que también os cobro. Pero, por Dios. ¿Qué está haciendo Dunk? Se lo está tirando. ¿Qué está haciendo? No, mira que tiene las manos. Tiene el dodo. ¡Tiamo! ¡No! Y ha empezado... Lo mismo. Y así es como empezó la guerra. Exacto. Esto es Troya, la guerra por el amor del dodo, ¿vale? Exactamente. Yo creo que una de las claves de la serie va a ser que la tribu que esté mejor se va a quedar el dodo. Es el trofeo. ¡Madre mía! Es el trofeo de la serie. Pero ese trofeo ya no está muy limpio, que digamos. No, no, yo creo que... ¿A qué me recuerda eso? ¡Joder! ¡Joder! Pues bueno, chicos. Un poco va a ir así, ¿vale? La serie, ya veis. Va a ser dos equipos. Vamos a estar haciendo un poco de PvP. Pero a ver, también para enseñaros todo cómo construir, cómo sobrevivir al principio. Y en plan cachondeo, yo os digo. O sea, plan seriedad, no. O sea, vamos a enseñar cosas, pero en plan echarnos unas risas. Entonces, ahora me gustaría un poco... Todos tienen canal de YouTube. Vais a tener los canales de todos en la descripción, ¿vale? Y aparte de eso, también pues un poco que os explique... Vamos a sentarnos, por favor, señores. Ah, sí, Javi, sí, muy bien sentado. A ver, a ver, a ver. Es que estoy en el topédico, me cuesta mogollón moverme. Se ha sabido sentar. Entonces, un poco vamos a ver. Vamos a hacer ahora una especie de entrevista, empezando por el señor Chapber. Chapber, ¿tú qué crees que... Vale, ¿y este para qué se levanta? Para apagarnos la rueda. Tengo frío, entonces. Bueno, pues soy un hombre. ¿Voy a ser un hombre? No te preocupes. Pues bueno. Chapber, ¿tú qué esperas? ¿Qué crees que la gente se puede ver en esta serie que no ha ni empezado? Pues yo creo que van a ver una auténtica locura, que son los primeros días en Ark de cualquiera. Esos momentos en los cuales tú vas andando tan tranquilo entre dos árboles, aparece un raptor, te muerde la yugular y acabas en el suelo tirado... Y la verdad, te muerde el culo, ibas a decir. Ibas a decir, te muerde el culo. Yo era que iba a decir, Rabo. Sí, iba a decir eso, pero... No, iba a decir culo, pero... O sea, nosotros no pensábamos todos los rabos como tú. Bueno, el del juego... Duras aclaraciones, ¿eh? Y lo que estoy viendo ya es que vais a ver dos tribus enfrentadas hasta por un dodo. O sea, como podéis ver. Por el amor de ese dodo, somos dos tribus como... ¿Cómo que hasta? ¿Cómo que hasta? A ver, Lonchas, ¿tú qué piensas? Yo qué pienso, que tengo un compañero novato que va a ser muy poderoso y que tu culo negro va a acabar en el suelo. Mira. ¿Te parece bien? Mira, mira. Lonchitas. No sabes ni construir. ¿Vale? O sea, todo el mundo... No me hace falta construir si puedo tamear con estas manitas. ¿Pero qué vas a tamear? ¿Eh? Si tú con estas manas lo único que sabes hacer es romper el teclado de tu ordenador. O sea, tú no me has visto bien. Tú prepárate. Además, hay una cosa que tenéis que tener presente, que es que Lonchas y yo siempre en los pvps hemos jugado juntos. Sabemos cómo jugamos. Sabemos dónde guardamos los... O sea, dónde escondemos los loot. Sabemos todo. O sea, va a ser bastante cañero lo que os vais a encontrar. Porque además conocemos las tácticas del otro. Pero por mucho que os conozcáis, tener en cuenta que hay un factor que no habéis tenido en cuenta. Cada uno tenéis un acompañante. Vamos a ver el primer acompañante, que va a ser Ankh. Dime, Ankh, ¿qué esperas de la serie? ¿Cuáles son tus expectativas? Mis expectativas son que van a haber muchos palos por ese dodo. Yo le he pillado cariño. ¿Tú le has pillado? En lo que llamamos de serie. Yo puedo... te quiero hacer una pregunta respecto al dodo. ¿Has sido con amor o solo has sido por vicio? Ambas dos. Vicio y amor. Al principio ha sido vicio, pero luego ya le he cogido cariño. Claro, a la temperatura, a la situación misma. Exactamente. Exactamente. Ese tacto, ¿no? Ese tacto tan suave. Sí, tan plumoso, sí. Me ha gustado. Vale, vale, vale. ¿Qué tienes que decir tú, Rubinego? ¿Qué esperas? Yo solo tengo que decir que el dodo sabe a pollo. ¿Perdona? ¿Perdona? Pero por Dios. Está muy rico. O sea, tú... Esperarme no sé. Pero una pregunta. ¿El dodo te lo has hecho a la plancha o pollo frito? No, no. No me lo he comido. Solo lo he lamido un poco. Bien. Es que vaya compañero que me he cogido. Todos los vídeos censurados. Mayor de 18. Vamos a llamarle... Madre mía. Pues bueno, chicos. Ya veis. A ver, a ver, a ver, Lonchon. ¿Qué quieres decir? No, nada, nada. Yo no voy a decir nada. No, no, no. Habla, habla. Por favor, habla. No, no, no. Habla tú. Usted hable, señor. A ver. Es que a mí me han enseñado siempre que los mayores primero. Y como eres más mayor que yo, te doy la palabra. Bueno, pero ya he hablado, tengo que decir. Ya te he dicho que tú vas a morir y tu compañero lo esclavizaré sexualmente. Y luego he subido el pervertido. Venga, ya. Lonchon, Lonchon. Te digo lo que va a pasar. ¿Vale? Tú tienes un punto débil, que es que sales de fiesta cada fin de semana. Sí, como mi compañero. Como tu compañero. Por lo tanto, yo sé que tengo un horario en el que puedo ir a encerraros en cajas. Te voy a decir una cosa. O sea, Javich y yo a las noches no dormimos casi. Exactamente. ¿Qué me dices a las 3 de la mañana a hacer una visita a esta gente? Y mientras duermen, a hacer cosas. Porque a ver, Lexo, si te vas a decir una cosa. Voy a apagar un momento la hoguera. A ver, apaga la hoguera. A ver, si te vas a decir una cosa. A ver, ponte ante mí. Dime. No seas tan tonto porque te llevas unas galletas. ¿Cómo que me llevo unas galletas? Bueno, bueno. ¿Qué es el fuego de las sillas esto? Ah, es que no hay fuego, amigo. Por eso no nos hacemos daño. ¿Qué ejemplo? Claro. El primer día no os puedo dejar que os peguéis. O sea... Pero es él que se pone tonta. No sabe ni subir a la silla. ¿Qué ejemplo me estáis dando? Mira, 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 mira. Hasta sé recoger la silla. Venga, que lo haga tu noob. Que lo hagan tu noob. A ver, no. A que la recojo. A que la recojo. Espera, yo me he quedado de vos. Déjalo, déjalo, déjame tiempo, déjame tiempo. ¡Ole, eh, bravo, bravo! ¿Cómo te quedas? ¿Qué te parece ahora? ¿Te pones tonto? Madre mía, madre mía. Uy, qué miedo. Pero vamos... Bueno, no. Ya llevo la silla y me voy a mi casa. Viendo cómo estáis. Pero tú, eh, eh, Loncher. Pero tú, ¿qué vas a hacer? Aprendo rápido, eh. Aprendo rápido. Pero tú, ¿qué vas a hacer? El nivel que hay ya de hostilidad, creo que va siendo hora de que... Madre mía, madre mía, lo que ha intentado. Pero, 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 pero. Y ahora me voy corriendo porque soy un cobarde. Pero si te puedes subir en los bichos. Madre mía. Bueno, pues, súbete ahí a Novilla. Novilla. Ya me recuerda al fiesto de Doraemon, ¿no? No, no, no. Ah, corre. Corre, corre. Corre, corre. Pégate, dale al strike. Sí, 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 pégate, pégate. Que ya verás que lo matas, lo matas sin problema. Dale, dale al strike. Dale al strike. Dale al strike, que al menos me seas gallina. Vamos, venga, vamos. Estoy intentando girar, pero este bicho no gira. Tiene mal el volante. Dale al strike, dale al strike. Venga, vamos a matarlo, va. El lodo, el lodo, el lodo. ¡Vamos, la loda! El lodo, el lodo. El lodo ha volado. Se lo ha... Vamos, vamos. Tengo que plantearlo. ¿Por qué me dice la pelea al lodo? Pero ha muerto. No, no. Fíralo ahí está. Ahí está peleando. ¡Vamos, vamos! Que lo matamos, lo matamos. Vamos, que lo mata el dodo. ¡Ya está muerto! Bueno, ataca al dodo. Inexplicablemente sigo vivo. Porque va a ser un animal, mamón. Bueno, si no somos capaces de entre cinco matar un strike, ya... Y email venta, además, o sea, estamos... Sería preocupante. Lo que os decía. Hay que celebrarlo. ¡Oh! Hay que celebrarlo, esto. Mira cómo lo celebra. Aquí, aquí hay mucha, mucha sangre, eh. Sí, sí. Yo creo que esta serie va a durar cuatro días. ¡Cabrones! Pero Javi subeca el lodo. No, no. El lodo es mío. Esto es sólo la introducción, o sea. Esto es capturar el lodo. ¡Jajaja! 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 Te vas a arremetar hacia allá afuera. ¡Jajaja! Que no, que soy muy esquivo. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Pues estoy matando al parasaurio, eh. ¡Jajaja! 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 Pues bueno, chicos, hasta aquí la presentación. Ya veis de cómo va a ser, cómo ha ido toda la serie. Y... Que nada, que... ¡Jajaja! Pero, ¿a quién persigue? ¡Jajaja! 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 Gerald! Ja, ja, ya îl me salido, jajaja. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Jajaja! chicos, hasta aquí la presentación, espero que os haya gustado y nos vemos de aquí muy, muy poco, por cierto una cosa que creo que os iba a comentar es que la manera de subir los episodios era una, por ejemplo, el que no es el, o sea si hay dos tribus, vale, una lo subiré y yo, por ejemplo, y el siguiente vídeo de mi tribu lo subirá Ankh si viene Chapber, pues el día que venga Chapber, Chapber subirá, vale, entonces un poco así, o si Chapber no le va bien subir pues entonces nos subiría a él y lo subiríamos yo o Ankh a quien le tocase y en la de los Rui creo que va a ir igual ¿no? si, si así que lo vais a ver, o sea espero que, bueno, creo que todos esperamos que os guste la serie y nos vemos pues como muy tarde, creo que ya mañana ¿no? si, exactamente nos respondáis todos al mismo tiempo, venga que si, venga, que si venga, chao, adiós adiós, adiós